La Fiscalía General del Estado reveló que las seis personas que fueran cercenadas de sus manos en Tlaquepaque contaban con antecedentes penales por el delito de robo a negocio, robo a casa habitación, además de narcomenudeo, pero ninguna tenía una orden de aprehensión. Eduardo Almaguer, fiscal general, anunció que tras los hechos, cerca de 200 elementos de la Fiscalía realizaron operativos donde se logró la detención de dos personas relacionadas con la mutilación de las extremidades de las seis personas. Además, se aseguró un inmueble donde se encontraban privadas de su libertad el grupo de individuos, habla el encargado de la Seguridad del Estado, Eduardo Almaguer. Tienen ellos antecedentes penales por asalto o robo a persona, asalto a tiendas de conveniencia y dedicarse a la distribución y consumo de drogas y a la distribución de estas. El titular de la Fiscalía señaló que la agresión se trató para dar un escramiento entre grupos de la delincuencia organizada que operan en Jalisco. Comentó que ya se tiene identificado al jefe de la célula delictiva que opera en la zona y pronto estarán dando resultados en la detención de más integrantes de esta organización delictiva, por lo que no se permitirán hechos que perturben el orden social. Habla Eduardo Almaguer, fiscal de Jalisco. Lo descarto totalmente. Son delincuentes, son criminales y así lo iremos acreditando conforme avancen las investigaciones. Por eso quise ser muy preciso en la lectura del informe de lo que se lleva en estas horas de trabajo. Son criminales a los que vamos a detener y se va a castigar. El Estado tiene que castigarlos. Es un ajuste entre ellos, sin embargo son delitos que el Estado debe de perseguir. El grupo de personas a los que les fueron amputadas sus manos fueron privados de su libertad en diferentes sitios de la zona metropolitana de Guadalajara la tarde del domingo y localizados con las lesiones mencionadas la tarde de este lunes en la colonia Solidaridad en Tlaquepaque. En cámara Arturo Díaz, señal informativa Henry Saldaña.